Kia Sonet es el SUV más vendido del Ecuador y vamos a hacer una comparativa de precios de nuestro país versus el resto de países de la región y de hecho la diferencia podría sorprender, vamos a ver El Kia Sonet es uno de los autos más populares de la región y el crossover más vendido del Ecuador Destronando a modelos chinos como el Yeture X70 o el SWM G01 Sin embargo a Ecuador los autos arriban a un precio más alto y por eso le presentamos un versus de precios con el resto de países de Sudamérica Pero antes de eso vamos a pasar a las características de este Kia Sonet actualmente en Ecuador Presentando un motor 1.5 litros con una potencia de 113 HP y un torque máximo de 144 Nm Con un sistema de distribución a cadena Acoplado a un sistema de transmisión manual y automática de 6 velocidades más reversa En las dimensiones el Kia Sonet presenta un largo total de 4.12 metros Un ancho total de 1.79 metros Alto de 1.64 metros Con una distancia entre ejes de 2.5 metros Y una capacidad en el maletero de 392 litros En el equipamiento este Sonet en Ecuador al menos presenta una pantalla de infotenimiento de 8 pulgadas Además de eso tiene compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay Cargado inalámbrico para dispositivos móviles Mandos al volante, cámara de reversa, elibios eléctricos Entre lo más importante Si vamos a su seguridad El Kia Sonet presenta dos airbags Además de bloqueo central y movilizador Bloqueo para niños en las puertas posteriores Asistente arranque en pendiente Barras de protección lateral antiimpacto en las cuatro puertas Como lo más importante Si nos dirigimos ahora hacia lo importante que son los precios El Kia Sonet actualmente se encuentra en Perú En un precio de $16,490 dólares En Chile el Sonet tiene un precio de $16,090 dólares Y si vamos a Bolivia tiene un precio de $19,990 dólares En Ecuador el Kia Sonet tiene un precio de $22,599 dólares Sin embargo es importante indicar que el Kia Sonet está vendiendo sus últimas unidades De la versión pasada aquí en el país Y es que la nueva versión 2024 está a pocos días de arribar a nuestro territorio Por lo que este precio podría tener algún descuento Sin embargo el nuevo Sonet 2024 va a venir mucho más costoso que esta versión Por lo que hemos visto en países en los que ya ha arribado esta nueva versión Como Colombia por ejemplo Y bueno, ¿Qué opinan ustedes del precio del Kia Sonet actualmente en Ecuador? Los leo en los comentarios Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye Gracias 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 Gracias